¿Qué pasa chavales? Me he levantado muy temprano, odio madrugada, yo no sé cómo la gente se levanta a las 5 a las 6 de la mañana para ir al trabajo cuando uno puede ir más tranquilo a las 11 de la mañana, una cosita así, ¿sabes? El otro día me fui a cenar a un restaurante y antes de cenar me di un apretón, digo, esto es chungo, esto es chungo, esto es chungo, digo, madre mía, ¿qué hago? Me voy al cuarto baño, tan tranquilo, empiezo a buscar el botoncito de la luz, pues se encendió la luz sola, digo, le he triunfado. Y yo limpí mi bate antes de... Me siento cuando estoy yo aquí, mi pleno apogeo, concentrado, a esos días se... y se apaga la luz. Y ahora empezase así, se volvió a encender la luz corriendo, se volvió a encender el bate y otra vez la puta lo hace vuelvo a apagar. Estos maletas modernos se están pasando, ya mismo el bate nos limpia el culo y eso no es así. Por favor, tenéis que poner un botón de encender y apagar la luz, dejarse de rollo que esto no es el salón de tu casa ni nada de nada, porque en el momento que uno está cagando estás quieto, y si tú estás quieto, el sensor se cree que no hay nadie. Chavales, quiero interruptores en los baños a la hora de cagar. ¡Bum! Hoy estoy aquí con ustedes, ¿vale? Porque vamos a entrenar a una chavala que nunca en su vida es de inicio. No sabe lo que es una manguerna, no sabe lo que es ni correr. Vamos a ponerla, por lo menos intentadlo ponerla en forma. Pamela, pase usted para dentro, por favor. Mírala, niña. ¿Qué pasa? Chavales, presento a Pamela y sus Pamela, ¿vale? ¿Qué pasa, cariño? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo que estás por aquí con nosotros? Nada, me vine de vacaciones y me quedé haciendo videos, no por aquí. O sea, que has venido de vacaciones, has venido de vacaciones, ¿no? Y resulta que al final ha estado, salen mis para arriba, salen mis para abajo. Y bueno, algo así, sí. Buenas vacaciones que se está pegando la chavala, ¿vale? Son vacaciones por final feliz, ¿no? Bueno, supuestamente. Bueno, háblame un poquito de ti. Y nada, soy de Uruguay, como dijiste, tengo 22 años y, como te dije, vengo a hacer un poquito de deporte. Pues nada, Pamelita. Nos ponemos. ¿Vienes con ganas? Yo es que estoy cansada, ¿verdad? Porque no me han hecho más de los gastos que hablen un montón. Pero vamos, vamos a intentar darlo todo aquí, pero que se puede más. La que va a entrar a base tú, yo solo te voy a explicar. Yo solo hablo, ya me quedas hasta de hablar. Sí, te voy a mostrar un poco. Nuestro compañero, como viene la Pamela, de Uruguay. Te voy a mostrar un poco. Con sus pamelas. ¿Vale? Muestra el cuerpo. Yo estoy contenta con mi cuerpo, ¿viste? Pero bueno. Y yo, yo. Quiero un incentivo que... Un poco susto aquí. Que yo, que yo, que yo. Espera, coño. ¿Qué tal? Yo me siento contenta. Más, hazlo, hazlo más tranquilo. Hazlo más tranquilo que este, ¿sabes? Más bien, ¿toy? ¿Qué te parece? Ustedes dicen, ¿qué opináis? Yo opino que está bien, la verdad. Viene fuerte. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Estás preparada para sudar? Sí, vamos. ¿Seguro? Listo. Dímelo, Tommy. Estoy preparada para sudar. Estoy preparada para sudar. Vamos a sudar. Bueno, vamos a empezar estirando el cuadrito así, ¿vale? Te doy un tiróncito, pero un tiróncito nada más. A ver si ahora vas así y te vas a lesionar. Esto dura unos 5 o 10 segundos, no hace nada más. Yo cuando me vine así, claro. ¿Ves tiras? Ahora la doña. Yo sí, yo tiro siempre. Siempre, siempre. Hay que tirar. Es muy importante, chavales. La espalda de excesión. Ahí. Que se vea el melo con todo. Se acabó. Importante, importante, importante cuando veas esa sentadilla y todas estas cosas. Las rodillas. Póntas. Esta es como la que va a ir la salsa. Póntas. ¿Ahí? Póntas. A ver, efectivamente. No, no, no. La rodilla pegada. El pie pegada. Así. Las manos aquí. Aquí para esta. Ahí. Ahí, ahí. Ahí vi. Y ahora para la izquierda. Para la izquierda. Ahí está. Hacemos 10 para un lado y 10 para otro. Ahora para el otro lado, que me cae un solo. Y ahora abrimos y cerramos. La abrimos y se la mueve tranquila. Tranquila, que no hay prisa. Esto es súper importante para las rodillas. Que crujen como carrañaca. Y ahora para esto. Dos. Así. Me he quedado con tu chaval. Quiero que esto es en casa haciendo lo mismo. Ahora vamos a tirar el femoral. O sea, el músculo dañado. Date la vuelta. Tienes que coger. Cruza un pie. El que más coraje te dé. El que menos te lo hace. E intenta tocarte la punta de los pies. La espalda siempre resta, ¿eh? Súper importante la espalda siempre resta. ¿Ahí? Así, así. ¿Ya no puedes desgacharte más? Asuma un poquito. Yo te ayudo, yo te ayudo. Uy, uy, uy. Venga, tu vas a gimnasio y no has ido hace siglos. ¿Vale? Te tira aquí. Sí. Vale. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Venga, ahora a la otra. No te me quejes que todavía no nos hemos empezado. ¿Va? No, no, que te ayude. Yo te explico. Como te ayude al final, que vamos mal. Uy, uy, no queda nada. Quedó la cuarta, me tocaste la puntera de los pies. Así que vas a tener que venir más o menos dos. Bueno, chavales, de una vez, después de haber tirado y hecho todas las cosas que tenemos que hacer al principio, se supone, vamos a darle a la helística. Esto sirve bien, ¿has visto? Para calentar la mayoría del cuerpo, al sexto año. Esto es unos 10 minutos antes de ir a gimnasio, antes de entrenar. Pim, pam, pim, pam, por lo peor para que hago aquí. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Y bien, ¿no? Bien. Bueno, una cosa es sobre el viaje, chavales. Nosotros, los que nos dedicamos al mundo no-ball, ¿vale? Lo tenemos complicadísimo para entrenar. Bueno, como estamos todo el día para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Yo os enseñaré cómo entreno yo cuando ustedes viajen. Con maletas, la bombona de lutano, guau. Algo locura, pero locura es efectiva. Mira, es lo que es. ¿Tú bien? ¿Cómo te sientes? Bien. Más lento ahí, para alegría el cuerpo, para alegría. Chavales, aquí de lentito nada, ¿eh? Hay que sudar. Así, así. ¿Habéis visto cómo ahora sí se suda? Mira cómo se ve ahora... ¿Cómo se ve? Bueno, a ver. Este ejercicio se llama entrenamiento del melocotón. ¿Vale? La nueva moda que ahora todas las niñas en Instagram, en vez de poner entrenamiento de culo, pone el dibujito del melocotón. Pon un té de rodillas, ¿no? ¿Pero...? ¿Aquí? Sí, sí, ahí de rodillas. ¿De...? Así, a 20 uñas. ¿Tú sabes lo que es 20 uñas? No. ¿No? 5 de los pies y 5, 10. Y la de la otra 10, 20. 20 uñas. La espalda apresta. Así, ¿no? Y ahora tú tienes que coger una pierna y estirando fuerte. Y aprieta el culo. 20 y 20 tiene que hacer. ¿Para cuenta? Ahí. No, 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 vamos a empezar. A ver, así. Ah, ahí. Y aprieta el culo, ¿vale? ¿Te nota el culo duro? Sí. Pongela como si te lo va a poner. Parece como si me voy a... Venga, venga, tú no me desconcentras, entrenás. Esto es un ejercicio bueno para las niñas, para el culete, ¿vale? Para el melocotón, como ustedes ponen en Instagram y estas cosas. ¿Cuántas llevas? Como 10 ya. ¿Cómo que como llevas? ¿De semana la cuenta? 13, 14, 15, 16, 17. No, 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 es... Sube esta. 18. No, 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 sube. Sube, baja. Ahora sube la otra. 19. Uno. Ahora otra vez. Y ahora la otra. 2 Perfecto, perfecto, perfecto Hemos hecho un poquito de curvo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la típica sentadilla Apalda recta, saca el culo un poquito para afuera Y ya sé Hasta aquí, media altura, un ángulo de 90 grados No queréis bajar más para abajo porque más para abajo es para nada Usted si vea la tumba tan fuerte en el gimnasio 80 kilos cada lado Están haciendo tonto Ustedes ya lo meten Pon de izquierdo, acá al lado, va a su lado Vámonos ¿Las piernas? La parte recta ¿Tú cubos afuera? ¿Las piernas ahí? Las piernas ahí Va Va, 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 va 90 grados ¿Hasta ahí? Más para abajo, más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Que otra parte va a dar Ahí, para arriba Cuando llegas arriba ¿Cómo se le está creando un caño de tu? ¿Vale? esto es una de las 20 millones de sentadillas que hay como es tu primer día hoy en verdad tampoco la vamos a desventar a la chavala porque al final se va a ir de aquí y no se va a poder mover que la cuestión es esa, que tu llegues a tu casa es fardado vamos a hacer el último ejercicio del culo vale, tumbate, boca arriba como la que esta tomando son las playas tu estas tumbas, vale levantas el pumping como si quisieras quitarte a alguien de los altos ¿me entiendes que digo? eh, efectivamente esto ayuda chavales, ayuda a la espalda ayuda a fortalecer el pumping que suerte esto de ese entrenador personal eh, no os lo he dado cuenta ya andale, ¿cuántas llevas? siete de momento ha empezado a aprender a apuntar las que llevas por la cuenta que le traes ¿cuántos años tiene tu vela? 22 me cago a la nada con 22 años si hallo esto con un dedo venga, vamos alegría tú no pares, habla pero sin parar levanta suerte señorita bueno chavales uy, uy, no empezamos y nada, hemos hecho tres ejercicios son tres ejercicios básicos que lo puede hacer todo el mundo en su casa para mantenerlos de forma hola, la verdad ya hemos entrenado ¿tú como comes? y carne y verduras carne, verduras y hamburguesas bueno, ahora vamos a una cosa, vale chavales vamos a enseñarle a ella que es lo que hay que comer como lo tenemos que comer y como se la va a comer bueno, Pabelita ¿qué es lo que más te gusta de aquí? lo que más me gusta es la banana ¿los plátanos? sí plátanos en castellano, banana en uruguayo banana sí cada uno que lo lleve con la salga del alma ¿tú sabes todo lo que tiene esto? pero puede haber pelado más lindo ¿pédalo tú? ¿tú sabes que los plátanos son buenos para ir al gimnasio? ¿sí? sí, ¿tú no lo sabías? no no es bueno comerse muchos plátanos porque te estreñes pero es bueno para las articulaciones hay que amarillo porque tiene mucho potasio cóméntelo, cóméntelo, cóméntelo yo te digo que te lo comas ahí a tu gusto por eso tiene un montón de potasio te ayuda, te arregla las articulaciones te deja divinas mmm pero tampoco te pasa porque engorda bueno, esto te voy a poner un ejemplo mira, mira, mira ¿cuántas de estas te bebes tú todos los días? estoy sincera ¿alguna que otra? pues mira, una lata de esta claro que la vamos a ver para que el no se va a poder beber nadie tiene todo esto de azúcar ¿como cuánto es eso? esto... por lo que te estaba diciendo antes cada refresco de esto tiene 40 gramos de azúcar ¿tú sabes que son 40 gramos de azúcar en tu body? no, no una barbaridad así que se acabó hay que beber zumos naturales pero naturales no debo ni cosa rara eh sino natural como la vida venga vamos enseñarte a hacer un zumo de naranja pero comete el plátano que te veo que no te gusta o que ¿todo duro? ¿todo? ¿todo? jajajajajaja la cama yo te cuesta ti con hambre eh como eres suena eh Toma zumo, pero bueno, con la mitad de la vitamina esa tú ya vas a sobrar. Que sepas de cocina no quiere decir que me lleve bien con los cacharros, ¿eh? Emilio, ¿y le puedo poner edulcorante o azúcar? Ni azúcar ni edulcorante, a pelo. Chavales, cuando os hagáis un zumo, ¿vale? Bueno, lo tenéis que beber rápido, porque el zumo, una vez que se exprime, pierde las vitaminas. Y eso lo digo yo porque me llamo Emilio y punto. Dale calla. Que hay que posponer esa pechonalidad. ¿Te gusta el zumo? Ah, está muy bueno, ¿vale? ¿Y para qué quieres echarle edulcorante? No, pero está bien, en serio. Ya está. Bueno, chavales, ya hemos terminado el entrenamiento de hoy. Hemos enseñado a Pamela a entrenar un poquito, a mantenerse en forma. Hemos enseñado a comer, porque Dios como comía. Un desastre. ¿Qué te ha parecido el día de hoy? Buenísimo, la verdad. ¿Sí? ¿Has aprendido mucho? Sí. ¿Vas a comer bien? ¿Vas a entrenar? Sí. ¿Seguro? Sí. No olvidarse, si os ha gustado, darle un like abajo. Y si no os ha gustado, no les vais a ayudar tampoco. ¿Vale? Suscribirse a mi canal y todos los comentarios, las cosas que queráis, que las hagamos a la gente, las entrenemos, les demos de comer a los personajes que queráis. Escribidmelo debajo y nosotros haremos todo lo que podamos para que estéis contentos y yo pueda comer, ¿vale? Pues vaya bien y todo el mundo ha tomado por culo. Venga, Pamela. ¡Nos vemos, cabrones!